Bienvenidos a este nuevo Play Quiz de ¿Qué prefieres? Te mencionaré tus películas y tú tendrás que elegir solo una de ellas. ¿Están listos? Play Quiz. Primera pregunta. Es el mejor día de mi vida. Sí, es el mejor día de la vida. Siento que sí. Entre Barbie y la Sirenita, ¿cuál prefieres? I just need to know, are you on my team or not? ¿Qué de ahí? ¿Y entre Emily en París o Besos Kitty? Siguiente pregunta. Yo puedo vivir para siempre. De trampas. Sádicas invenciones. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte o los Juegos del Hambre sin Sajo. Mientras más lo haces, más peligro. Spider-Man, No Way Home o Vengadores Infinity War. ¡Tiempo para Pánico! Ahora entre el Rey León o Monsters King. Elige una. Vigieron curarme. Pero lo que he planeado para... Just a little girl. So, X, el juego del miedo. O Evil Dead, el despertar. Contigo todo es fácil. Eso. Los planes que quiero hacer con él y en qué él. David te... Decide entre élite o un cuento perfecto. Acordar este día. Es una trampa. Oppenheimer o Rápidos y Furiosos 10. Arco los señores de Cali. ¡Es demasiado tarde! Narcos o Damer. ¿Cuál es tu decisión? ¡Hold on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no me detendré hasta en cor... Merlina o los Bridgerton. Sado. Y así empieza. Transformers, El Despertar de las Bestias o John Wick 4. ¿Cuál prefieres? Sex Education o John Wick 4. Haremos lo que sea. Star Wars, El Despertar de la Fuerza o Vengadores, Endgame. Siguiente pregunta. Hay un gran universo que nos rodea. Super Mario Bros. en la película o Sonic 2 en la película. Solo quiero mis vacaciones europeas de vuelta. Que todo sea empezadamente series para ti. ¿Qué serie prefieres? Tu precio por ignorar es... The Batman o Joker, elige una. It is my honor to introduce... The Last of Us o The Walking Dead. ¿Creeiste que ganarías? Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Ant-Man y la Avispa Quantum Mania. One Piece o Demon Slayer, Himekito no Yaiba. ¿Qué pasó? Creo que... Me ha seguido hasta aquí. La Monja 2 o Screen 6. ¡Las patas fritas! ¡Noveria! ¡Yo también quiero! Ember, hay algo diferente en ti. ¡Solo puedes elegir una! Black Mirror o Juegos de Tronos. Purple Hearts o Ghosted. ¡Pregunta Bonus! La Casa de Papel o el Juego del Calamar. Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Lograrás reconocerlos por su risa? Oye, si no pusieron la de Molly, me voy a emp***ar, ¿eh? ¡Layquiz! ¡El que se ríe también! ¡Una foca! La streamer es... ¡Crystal Molly! Empiezan con esa, güey. Empiezan con esa. Me encantó saber qué película y serie prefieres. ¿Te gustaría más videos así? ¿Sobre qué temas quieres que sea la próxima trivia? Te estaré leyendo. ¡Nos vemos en el siguiente Play Quiz!